Hay dos cosas que llaman terriblemente la atención, la inteligencia de los animales y la bestialidad de los humanos. Compañeros, compañeras, diputados y diputadas, mi nombre es Ángela Mariana Vadillo Rodríguez y exijo su atención, la atención que le han negado a nuestro medio ambiente durante los últimos 10 años. Desde nuestro desarrollo industrial y profesional, el ser humano ha buscado regular leyes, decretos y tratados en busca de dar respuesta a las problemáticas ambientales sin obtener los ambiciosos resultados que pretendían. Quintana Roo cuenta con una riqueza natural inmensa, animales, flora, maderas preciosas, arrecifes, entre otros. Atendiendo al último mencionado, los arrecifes, es que les hago llegar la siguiente propuesta que agregaría a la ley JEPA, el siguiente capítulo que llevaría por nombre, protección y conservación de la biodiversidad marina, ya que el antes mencionada ley no cuenta con un capítulo en específico que atienda esta situación. En nuestra actualidad, uno de los municipios de Quintana Roo, Cozumel, se encuentra en el ojo de los expertos y profesionales de gestiones ambientales, ya que ha surgido una nueva polémica ecológica con la iniciativa de la construcción del cuarto muelle para dicha isla. Además de una serie de irregularidades que evidencian una posible corrupción por parte de la institución de Sermannat en la evaluación del proyecto MIA. Dicha mía que aseguraba que la iniciativa de construcción del cuarto muelle no afectaría al medio ambiente, ya que supuestamente no hay especies protegidas en dicha área, ignorando completamente la existencia de granjas de corales, el sinfín de especies marinas que ahí existen y que son protegidas bajo la norma 059 y la futura consecuencia con las aguas residuales y la escasez de agua potable para los ciudadanos de la isla. Es por eso, y dando como contexto la situación actual de Cozumel, que se propone agregar este capítulo que atienda de manera urgente esos espacios de biodiversidad marina y los proteja en conjunto con el Poder Federal. El capítulo deberá contener por lo menos dos artículos que quedarían de la siguiente manera. Título cuarto, protección al ambiente, capítulo cuarto, protección y conservación de la biodiversidad marina. Artículo 133 bis, es de interés público y será promovido por la Secretaría la protección y conservación y regeneración de la biodiversidad marina comprendida en el territorio de la entidad, tanto en sus proporciones terrestres como acuáticas, incluyendo arrecifes, algas coralinas, manglares, lagunas y cenotes y todo ser vivo que ahí habite. Artículo 133 ter, las actividades de protección, aprovechamiento y regeneración de la flora marina y su hábitat se ajustarán a las especificaciones de esta ley, entre otros los siguientes aspectos. Uno, la delimitación de las áreas marinas sujetas a las políticas de aprovechamiento, conservación, restauración que señala el programa de ordenamiento respectivo. Dos, la protección y vigilancia de los hábitats de la flora y fauna marina, inclusive el control y erradicación del tráfico ilegal de especies, sus productos y derivados. Y tercero, el aprovechamiento sustentable y la protección de los arrecifes. No se puede permitir que estas iniciativas se repliquen en el resto de nuestro Estado, porque hoy son los arrecifes de los cozumeleños, pero mañana podría ser la Laguna de Bacalar, el Corchal de Lázaro Cárdenas, inclusive la Reserva de Ciancá de Felipe de Carrillo Puerto. Si se atreven a atentar contra nuestras reservas naturales, las que son las que nos dan vida, entonces, ¿qué clase de Estado le estamos dejando a las futuras generaciones? ¿Qué clase de mensaje le estamos dando al mundo? Muchas gracias. Aplausos Aplausos Gracias.